Bueno, pues hoy por fin nos toca Montecorremos en aire de Almería. Bueno, después de tres semanitas ya sin venir a los aires, hoy sacamos el entreno de mediodía. Gracias por ver el video. Bueno, pues empieza la cuesta. Buenísimos días, buenísimas tardes o buenísimas noches corredores y corredoras del mundo. Hoy vamos al entrenico de aire de Almería. Estamos un poco ahí bajísimo. Bueno, un poco no. Estamos muy bajos de forma, ya que después de la carrera abrucena nos han infiltrado lo de la rodilla. A ver si se recupera ya. Pero tenemos bastantes molestias. No se ha terminado de cuajar todavía el líquidico ese ahí dentro. El ácido hialurónico. Así que vamos a ver qué tal va esta siguiente semana. Ahí le he dicho a los compañeros que tiren. Camila Rodillas me sigue molestando. Yo no sé. No sé. No sé la puta rodilla. Si me va a dejar ir al Valle de Arán o no. Porque es que nos falta mucho entrenamiento para poder llegar. Bueno, pues después de días de Ica prácticamente de parón en los que entrenamos el sábado y el domingo simplemente sacamos al perro. Y el sábado fueron 4 kilómetros para probarnos. Las rodillas no se recuperan. Nada. Esto sigue dando por curva. Ya tengo a los colegas entrando a la cuesta grande. Así que yo hoy. Este tramo subida. Senderismo por la montaña. Este es trabajo de fuerza y estiramiento. Ya está. Y se haría atar. Se haría atar con el perro. Suponemos pues vamos. Un poco también con la montaña. Vamos a pegarlo así 10 minutos más. Vamos a volver a la Valle de Arán o 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 la Valle de Arán. Seguir con el trabajo de fuerza y relajarnos al menos 15 días. Y en función de cómo vaya esto pues tendremos que estudiar si vamos al Valle de Arán o no vamos al Valle de Arán. Porque es que la cosa no pinta bien. También es verdad que es que ayer y entre ayer estuve pillando a las grandes. Ahí en la hileta del Moro. Que fijaros que hay imágenes. Es que esa es que ahuecan así. Buena, buena, buena. Pero quizás voy a decir que la baje tanto ahí. Es una locura, tío. El body si la baja. Sí, el body porque claro, porque tiene la tabla agarrada. Dale, dale, dale. Buena. ¡Otro bajo! ¡Qué bueno! ¡Uy, pensé que salía por las flujas! ¡Pum! 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 ¡Otro bajo! ¡Vale! ¡Viva el tronco! ¡Dime, lo he visto! ¡Es que claro! Esas olas también... aunque ahí no se aprecia pero son únicas buenas, que aquí entran pocas olas como esas entonces cuando las olas son así más o menos grandecillas y encima hay corriente el mar está bravo fuerte y demás con todo el meteo tsunami este que habían anunciado pues claro eso también pasa a facturas de hecho estoy ahí un poquillo cogido de la nariz un poquillo resfriadillo y eso vaya que sea al final son excusas y mierda excusas y mierda para no ir entrenado veis lo que pone en la camiseta pues yo no es que vaya entrenado es que no voy entrenado es que estoy pasado de peso bajo de forma y lo que hablamos me sobran kilos y me faltan piernas bueno esto es lo que hay ya sabemos ahora que este es el peor momento de forma que hemos cogido desde hace muchos años y ahora desde aquí desde el fondo del puzco ya lo único que podemos es tirar para arriba partir de aquí ya lo que nos queda es tirar para arriba estoy bajando muy muy tranquilo estamos pesando 73 kilos y medio y tenemos que ponernos en 68 kilos eso es lo que tenemos como reto bueno como se nota que el circuito está de bici se hizo un tiempo bien hecho ahora con toda la lluvia con todo pues sigue estando más o menos igual así que está de puta madre no se ha no se ha reventado con las lluvias que al final lo bueno es que ahora si no nos molesta o sea si bajamos más o menos tranquilito no nos molesta pero subiendo y llaneando nos pega tirón en los lados esto es más raro así es así a a a a Bueno, estamos pasando por aquí, por al lado de la granja esta isla de gas que hay aquí. Qué triste, qué triste tener aquí a los animales enmayados, a los pobres y con el temporeste que ha hecho, ahí estaba, Angélico. Y mira que lo he denunciado, eh. Mira que lo he denunciado, se le han pasado por el forro a los cojones. Ahí lo tenemos. Allí tenemos a dos compañeros, que como nosotros hemos cogido a Troche, pues ellos están ahora por detrás, en vez de por delante. Es lo que tienen, atajar y hacer trampas. Así que, ahora vamos por aquí tranquilos y ahí a la llegada nos juntamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, menos mal que ahora nos vamos a meter un ratico ahí en la poza. El contraste a estos de frío, ¿no? A ver si así por lo menos nos baja un poquito la molestia y esa inflamación de lo que hay aquí. Yo creo que ahora cuando le con Antonio, luego a la tarde, me va a decir eso. Lo suyo ahí es por un antiinflamatorio y listo. Y con el antiinflamatorio, cuando baje toda la inflamación y todo el rollo, ya el ácido hidrolónico y ese pinchazo que nos ha dado, se irá a su sitio. Así debería ser. Ya os iremos contando. ¡Suscríbete al canal!